A tu lado al caminar Nuestros hombros los daban Riendo juntos los dos De aquello que no importó Al mirar el mismo sueño que nos unió Aún te puedo escuchar A mi oído susurrar Palabras que alguna vez Pintan el atardecer Del color de tu calidez Si no estás a mi lado La tristeza llena mi corazón Soltando una extraña risa Cuando sola yo estoy Sigo toda el interior A esas cosas que el tiempo me dejó con brillar Eternamente permanecerán De aquel cielo que vio La lluvia que paró Salí el sol Que clara mi corazón Me ayuda a recordar Tu sonrisa una vez más Y no puedo evitar El devolverte la memoria Junto a ti De una niñez feliz Un día de abril Cuando te conocí Estación a estación Recorrimos tú y yo Venga juntos los mañanas que vendrán Por la noche en soledad Llega la intranquilidad Tú me deja dormir Y solo soy feliz Si estás aquí Tú junto a mí Esta vez quiero saber Si ese mundo desde donde tuve Seguirá siendo el mismo Cuando llegue a ti Yo también Esas lágrimas confiere A la naranja Tu atardecer Que verás Desde lo alto Donde quiera Que estés Como la luz del sol Así nació este amor Único Como uno en un millón Aunque siga siendo igual Hoy llegarás a cambiar Eres tú en realidad Y me da felicidad Ahora viviré La belleza de tu ser Aquello que Nos falta por conocer Y aunque no seamos los dos Unidos por el amor Yo esperaré A volverlos a encontrar De aquel cielo que vio La lluvia que paró La lluvia que paró Salí el sol Que aclara mi corazón Me ayuda a recordar Tu sonrisa de vencías Y no puedo evitar El devolvértela Como la luz del sol Como la luz del sol Así nació este amor Único Como uno en un millón Estación a estación Recorrimos tú y yo Y en lo juntos más Mañanas que vendrán Solo es tú y yo Esos sueños ¿Qué será? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!